En la mezcla, DJ PeeWee Remix Él te ofreció tu amor, burro e incondicional Y cuando lo logró, te prohibió volar Él te ofreció la luna, sonrisa de cristal Y cuando te hizo suya, te prohibió volar Él te amarró las alas, apenas puedes respirar Él te tiene encerrada, que forma más tonta de amar Escapa mariposa y vuela, encumbra tus alas al sol Cuando más alto tú puedas, menos sentirás dolor Aléjate del mar, no olvídate de él Vuela mariposa, que eso te hará bien Tú dices que ya tienes dueño Que no me puedes creer Porque ya te enamoraste Que de besarte a tu piel, no sabes cuánto me duele Renunciar a ti, no sabes cuánto me hiere Que me trates así Corazón duro se ablandará No podrá vencer mi forma de amar Corazón duro se ablandará No podrá vencer mi forma de amar Corazón duro se ablandará No podrá vencer mi forma de amar Corazón duro se ablandará Corazón duro se ablandará No podrá vencer mi forma de amar Medicina de amor, medicina de amor, medicina de amor Corazón duro se ablandará Quiero de ti, porque tú eres la mujer Que me puede explotar Mi cáncer de amor Que tan mal me corte en mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede explotar Mi cáncer de amor Otro año pasó Otro año pasó Muriendo Hoy No olvidé En mi corazón Y me ves El dolor Dándome Tu amor Me gustaría hacerte el amor Me gustaría Me gustaría Colmarte de besos Y junto a ti Despreparé tu cuello Te juro amor Es lo que más quiero Porque contigo Todo es tan distinto Por eso quiero Comerte a besitos Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Besito a besito Besito a besito Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero Por eso quiero formarte de amor Poquito a poquito Besito a besito Por eso quiero formarte de amor Y yo no la pude ver Se había ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver Me he buscado en toda parte Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Y voy yo ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío ¿Qué hacer por la madrugá? La que a mí me quita el frío ¿Qué hacer por la madrugá? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver ¡Ay, qué envidia! Poesia Oh, oh, oh Andale a decir a ese hombre Que ya lo olvidaste Que tú no lo quieres Dile que no te moleste Porque a su lado no tuviste suerte Dile que tiene otro amor, que te entregue el alma y te quiere mucho Dile que de él no te acuerdas, que ha muerto chiquito, tú no le guardas luto Dile que yo a ti te doy calor, a cada momento y hora Que desde que él se fue, no te he dejado de un minuto sola Dile que yo soy tu macho, mamá Dile que te eres miembra, que no te dejaré de amar Aunque por ti la vida yo pierda Dile que conmigo eres feliz Dile que me quieres y que te quiero Dile que toque el cielo con las manos, rubia del alma Cuando yo te beso, dile que de él ya no te acuerdas Dile por favor que no regreses Dile que conmigo tú estás bien Dile a ese hombre que ya no lo quieres Dile que yo a ti te doy calor, a cada momento y hora Que desde que él se fue, no te he dejado de un minuto sola Dile que yo soy tu macho, mamá Dile que te eres miembra, que no te dejaré de amar Aunque por ti la vida ya pierda Oye, bebé, bebé, bebé Si supieras cuantas veces me recuerdo Si supieras cuantas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti En ti eras como yo Creías como yo en el amor Y que eras tan feliz Poniendo en mis pupilas como yo En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel El día del otoño amaneció Sin ti El castigo recordando Si supieras cuantas cosas han pasado Si supieras cuantas cartas describí Si supieras cuantas cosas me contaron muy de ti Si supieras cuantas veces me recuerdo Si supieras cuantas veces te soñé Si supieras cuantas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti Si supieras cuantas veces te soñé En ti En ti En ti Que eras como yo Creías como yo en el amor Y que eras tan feliz Poniendo en mis pupilas como yo En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel El día del otoño amaneció Sin ti Sentimiento negra Sentimiento Tú eres apenas una niña Tú eres apenas una niña Y mira como tiempo ha pagado Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo Se me entregas a un tarado que no sabe valorarlo Y cuantas veces te lo dije Que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos Por lugar en más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo Lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre Al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y aquí está el mejor chiquita ¡Ay no más! Y cuantas veces te lo dije Que empezaras a olvidar Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos Por lugar en más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo Lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Te voy a hacer loquita Y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos Por lugar en más extremos de tu cuerpo Te voy a hacer que su recuerdo Lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo